Música Hola, este es mi video del año 2014 y yo estoy muy contento porque cada día somos más El año pasado cerramos aproximadamente con 470 suscriptores Así que este año me he puesto como propósito llegar a los 5000 suscriptores Es un gran reto para mi que espero lograr y claro con la ayuda de todos ustedes Y bueno, yo soy Samuel Kuhn, como algunos ya sabrán, espero Y hoy quiero enseñarles a hacer unas cuantas bebidas que están muy fáciles de hacer Ideales para reuniones con amigos, convivios, con bebios y demás Aquí tengo algunas bebidas como son refresco, agua mineral y algunas variedades de licor Y bueno, hago un pequeño paréntesis para decirles Yo no soy barman, yo no me dedico a eso, mucho menos a estudiar alguna carrera en donde te enseñen a preparar bebidas Simplemente yo les quiero enseñar una de las tantas formas que existen para preparar estas bebidas Vaya, la manera en que yo suelo prepararme estas bebidas Así que comencemos Nuestra primera bebida va a ser la michelada Necesitamos cerveza, salsa inglesa, jugo sazonador, picante al gusto, pimienta Chile en trozos, limón y sal Comenzamos escarchando el vaso con limón y un poco de sal, de esta manera Enseguida vamos a agregar hielo Yo hice mis propios cubos de hielos agregándole una rodaja de limón a cada cubo Por lo que se ven geniales Enseguida agregamos las salsas Aproximadamente una cucharada de salsa sazonadora Y una cucharada de salsa inglesa Opcionalmente podemos agregar un poco de salsa picante de nuestra preferencia Una pizca de sal Jugo de limón al gusto Mezclamos bien Agregamos un poco de chile triturado Y por último la cerveza La siguiente bebida va a ser con tequila Lo que muchos conocen como una margarita Comenzamos escarchando el vaso como lo hicimos con la michelada Agregamos hielos Y el tequila Sonará gracioso pero la medida que yo uso para mis preparaciones son de 10 segundos Es decir, cuando sirvo el licor cuento 10 segundos rápidamente y dejo de servir Agregamos una pizca de sal y jugo de limón al gusto Por último llenamos el vaso o la copa con refresco sabor toronja La siguiente bebida es muy fácil de hacer y es con brandy Simplemente agregamos hielo La misma medida de brandy Un poco de agua mineral Y el resto con refresco de cola La siguiente bebida también es muy fácil de preparar Para esta bebida hice unos cubos de hielos especiales con cerezas adentro Agregamos los cubos de hielo La misma medida de licor que hemos estado utilizando Un poco de agua mineral Y llenamos el resto del vaso con refresco sabor lima-limón La siguiente bebida es con vino tinto Y es la manera más simple de hacer la famosa sangría En una copa agregamos un cubo de hielo Jugo de naranja Y jugos de limón Agregamos también jarabe de azúcar Este lo puedes encontrar en el súper O bien lo puedes preparar tú mismo Hirviendo en medio litro de agua Un limón partido por la mitad Y medio kilo de azúcar Por último llenamos la copa con vino tinto Y mezclamos todos los ingredientes En verdad sabe riquísimo Por último prepararemos esta bebida libre de alcohol Y es la famosa limonada Su preparación requiere de hielo Nuestra receta de jarabe de azúcar Jugo de limón al gusto Y el resto del vaso lo llenamos con agua mineral Y bueno este fue un video muy sencillo Aquí tengo las bebidas ya preparadas Cerveza, tequila, vino tinto, whisky Bueno para que no vayan a creer que soy alcohólico Limonada Espero que les haya gustado este video Estén al pendiente de los próximos Acerca el día de San Valentín Y les tengo un par de ideas que quiero compartir Recuerden suscribirse, darle like Compartir con sus amigos Y comentar sus dudas y sugerencias Les dejo mi Facebook, mi Twitter Y bueno las demás redes sociales Las encuentran en la descripción del video Soy Samuel Kun y nos vemos hasta pronto Adiós Vengo tinto Ay te cobró rico Ya tenemos Vendido Mi prima Mónica me dijo Que había una forma de Tomar un shot De tequila En vez de usar un caballito tradicional Vamos a usar un pepino Para esto tengo dos pepinos Y le saqué el relleno Le saqué las semillas Con salsa chamoy Bueno por qué no ponerle un poquito de tajín Digo Un poquito de chile en polvo Chile triturado ¿Quién es la primera? Le tomas Y le muerdes Y le muerdes al pepino Y me toca Salud Buena combinación Bueno Mónica Este extra del video Es dedicado para ti Espero que nos estés viendo Y para todos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!